Estamos aquí esperando la partida, el gran día de las madres. Ya las madres que es domingo, danzando verleta. Bembeburro el favorito para el bergatario. Si tienes el carbón quemado en la puerta, bembeburro, barriguezapo o huevaca. Favorito en esta partida. ¿Por qué? Vamos a ir un poco a poco. Poco a poco, claro. Ahí está el referee. Siento que por qué estamos del abajo. Mueve de ahí que se va a la estampida. A ellos. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a llamar pegando un poquito de pesado. Lo voy a llamar, espérate, hermano. No, 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 no. Salta a mano, no, 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 no. ¿De qué te vas como fe, por favor? ¡Mua! ¡Mua, mamita! ¡Mua, mamita! ¡Mua, mamita! ¡Mua, mamita! A mí no estamos de miedo, porque estoy se peor a la cansa de mí. A ellos todos los de los nombres. ¡A los sí, sueldo, no, sueldo! ¡Suelto! Hay que apartarse cuando habla, weá! ¿Qué pasa, be? ¿Llegué a la puerta así? Segundo eh Segundo la partida Para donde se ve El siguiente periodista Ah? No carras, no carras Para gol Para gol Partida A la una Ya Juan Así que ahorita el cagado Si, el cagado Oite Es un poco Oite, cuente Vamos A la muñeaa Partido Mierda Mierda Ay chau Mierda 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 Marico que es satra Marico Grabo Es un peligro Y lo vi y la que no se muere Ay Es esa vaina, te grabaste No, 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 no Qué desastre Qué burlado No between Carajito y todo va No sabía que se iba a caer eh Nesto Robooo Me escuro Mario